hola hola buenos días buen día perdón buen día vamos a esperar a que me aparezca gente conectada muy bien que hayan disfrutado los en vivos que hubo a las 10 y 11 de la mañana y que listos para seguir con una gran sesión de aerobics hola 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 xochitl bueno como cada semana me espero a que me digan si me escuchan si me ven cualquier inconveniente que estemos teniendo hola marcos espero se encuentren todos muy bien espero que tengan una linda semana muchas gracias por acompañarnos una semana más vamos a manejar la misma dinámica que hemos estado haciendo con nuestro calentamiento con nuestro aerobics tradicional combinado con un poco de baile basado en pequeñas coreografías en diferentes canciones les recuerdo que esta transmisión es sin fines de lucro y toda la selección musical está basada en el pro de la de la enseñanza y cultura deportiva ok vamos a esperarnos un poquito más la siga se sigue conectando más gente buenas tardes hola hola a todos hola a todos asumo que me escuchan muy bien vamos a hacer prueba de sonido en el momento en que me alejo me escuchan bajito ok les pido que tengan sus sus dispositivos en el volumen más alto para que me escuchen bien entonces bueno vamos a hacer la prueba de sonido atrás me escuchan todo bien nos vemos perfectamente ya podemos empezar nuestra sesión de aeróbicos del día ok espero sus comentarios para ver si todo está en orden y que podamos empezar cuanto antes perfecto me presento soy paulina vázquez beristán soy miembro del equipo representativo de gimnasia aeróbica de la unam así como selección nacional y soy entrenadora del curso de extensión de gimnasia ahí en el prontón cerrado buen día a todos ya tenemos 85 personas yo creo que podemos empezar a calentar vamos ahora a trabajar el calentamiento completo tren inferior tren superior sin sin que nos paremos ok estamos listos venga vamos a empezar vamos a empezar con movimiento de cuello arriba y abajo arriba abajo abajo arriba 2 3 lateral 1 super amplio 2 solo el cuello 3 que no se te vaya el tronco puro cuello 4 diagonal 1 2 que se estire 3 círculos de cabeza lento amplio 2 2 2 al otro lado 1 hasta atrás y hasta abajo 2 suavecito 3 círculos de hombros listo 1 2 3 4 5 6 7 hacia el frente 1 2 3 super amplio 4 5 junto con los platos atrás 1 y 1 1 2 2 2 2 3 4 al frente 5 6 7 7 7 8 más 1 amplio 2 se aprieta 3 4 5 6 7 hacia el frente 1 1 2 2 2 y 1 solución 4 embriongues 3ации 1 2 2 3 deslues 5 6 7 2 3 y 1 2 3 4 5 6 7 7 y 8 hacemos cruzo cruzo estiro, estiro, cruzo, cruzo, tres y cuatro, cruzo, cruzo, una vez más, cruzo, cruzo, abro, abro y doblo, doblo, estiro, estiro, doblo, doblo, estiro, estiro, doblo, doblo, estiro, cadera, bajo, lento, tres, atrás, uno, dos, tres, al frente, uno, dos, tres, cuatro, atrás, cinco, seis, siete, de lado, igual, lento, dos, tres, cambio de lado, uno, dos, tres, con brazos, estira, uno, toca, dos, tres, al otro lado, cinco, seis, siete, cadera, círculos, uno, dos, superámbito, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de piernas separadas, colo con las rodillas, estiro, uno, dos, tres, cuatro, ahora diez, seis, siete, estiro brazos, dos, tiro piernas, rodón, vamos a hacer al frente y al lado, cinco, seis, siete, empezamos, cinco, seis, siete, ocho, me voy sobre un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al otro lado, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me voy sobre mi pierna derecha, doblo la de enfrente, estiro la de atrás, de la rodilla, no sobrepase mi tobillo, dos, tres, cuatro, medítate, cinco, seis, siete, estiro la pierna de enfrente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, la otra pierna, uno, dos, tres, me voy a una pierna, doblo la de enfrente, estiro la pierna de enfrente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, me voy a una pierna, doblo la otra, tres, cuatro, más abajo, cinco, seis, siete, me quedo y giro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al otro lado, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cierro piernas, agarro el tobillo, 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 palo el talón, me puedo detener de una pared, que entusione mi cuadrito, dos, tres, rodillas juntas, cinco, seis, siete, la otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, un abrazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, piernas juntas, voy a doblar y a estirar, hasta donde pueda, que las rodillas no se doblen, cuando voy a estirar, y uno, dos, 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 tres, y cuatro, bajo, cinco, seis, respiro, siete, ocho, ocho, siete, respiro, seis, cinco, bajo, cuatro, tres, y dos, me abrazo las piernas, y arriba, excelente, muy, muy bien, me acerco a ver cómo vamos, perfecto, Lidia, tía, muchas gracias con toda la actitud, perfecto, entonces empezamos, recordemos que la primera canción es una salsita para agarrar calor, es un poquito más de baile, pero de todas maneras vamos a incorporar elementos del aeróbic tradicional, les voy a explicar un poco los ejercicios nada más, para que podamos diferenciar cuando vaya a ser baja intensidad, media o alta, según ustedes lo quieran hacer, ¿ok? Bueno, entonces, primer paso, ya muy conocido, son desplantes y las manos, vamos a hacer un tambor, desplante hacia atrás, si tú quieres una baja intensidad, haces un desplante pequeño, lo puedes hacer más grande, o puedes bajarlo mucho, y si estás buscando un ejercicio de cardio súper intenso, puedes hacer tu desplante, salto, desplante, salto, sencillito, vamos a hacer ocho, y este lo vamos a combinar con unos desplantes laterales que son pequeños, no son un desplante súper marcado, pero movemos los hombros, cerramos, esto en baja intensidad, en media y alta, saltamos, papapapap, salto, siempre al ritmo de la música, si tú no quieres hacer hombro y prefieres hacer una cadera, completamente libre, como la música te lo vaya diciendo, esto lo vamos a repetir dos veces, para después hacer unos pasitos de salta, pequeñitos, con cuatro saltitos pequeñitos, estos saltitos podemos hacerlos en forma de bote, para no saltar si estoy buscando un bajo impacto, o despegar los pies de las puntas, o si estoy súper intensa puedo hacer un salto agrupado, ¿ok? Cuatro para el otro lado, cuatro saltos, y esto lo vamos a combinar con nuestros círculos de cadera, esto es igual para todas las intensidades, es un ocho que nos deja seguirnos moviendo con todo el cuerpo, pero que nos deja respirar para aguantar el resto de la rutina, cuatro, ocho, círculos de cadera, combino arriba con pecho, abajo, combino arriba, abajo, perfecto, estaremos listas entonces, los leo, los leo, perfecto, vamos a empezar, venga, toda la actitud, Venga, cinco, seis, y tango, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, desplaz de corona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tambor, 5, 6, 7, es un, dos, tres, 4, 5, 6, 7, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasito, salta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral, 1, 2, 3, 4, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral, salto, 5, 2, 5, 6, 7, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desplazando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral, Bájale, eso, cinco, desplante lateral, tres, cuatro, cinco, seis, siete, saltita, y salta, lado, cinco, seis, siete, diez, otra vez. Círculo de cadena, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, respiro, tambores, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hombros y desplante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, otra vez, tambor, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lateral, un, dos, tres, venga. Respira por la nariz, cinco, seis, siete, salta, y un, dos, tres saltitos, lado, recuerda que puedes hacer pequeñas botesadas, cinco, es no, círculos de cadena, arriba y abajo, arriba, abajo, arriba, mueve todo el cuerpo, tambor, otra vez, siete, y beso, por la nariz, siete, desplante lateral, cinco, seis, siete, otra vez, tambor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto, excelente esfuerzo, muy, muy bien. Bien, ¿qué tal esta primera canción? Agarramos calorcito, ¿sí? Los leo, un poquito, antes de empezar la siguiente. Recuerda respirar por la nariz, después de cada rutina para evitar dolores de caballo. Si yo tengo dolor de caballo, lo que yo te voy a recomendar, que hagas respiraciones profundas, presiones, gracias, presiones, sostengas, sueltes, mientras sigues presionando esta área abdominal. Saludos a todos, muchísimas gracias por sus comentarios, excelente. Entonces, un trajito de agua y seguimos, ¿no?, con nuestro siguiente mix. Si tú eres un cliente frecuente, llamémoslo así, de esta clase, bueno, pues ya se te va a hacer más fácil porque vamos a seguir manejando los mismos ejercicios que hemos estado trabajando durante las semanas pasadas. Si tú eres nuevo, bueno, pues te invito a que el chiste de esta clase es que no te pares, independientemente de que se te vaya, se te olvide o que no, me puedas seguir. Eso es todo, Liz, empezando con la mejor actitud. Tere, yo sé que la marcha puede ser mejor porque tú ya eres súper cliente frecuente de esta clase y muchísimas gracias. Pero tengo que parar de explicar los diferentes impactos que podemos trabajar, pero lo vamos a hacer más rápido. Un saludo a Patricia Santibáñez que se acaba de conectar. Muchas gracias y espero que disfrutes la clase. Ok, muy sencillito. Vamos a empezar en posición de sentadilla y vamos a avanzar cuatro veces hacia un lado. Hacemos cuatro, dos, tres, cuatro. Para el tema más amplio lo puedas hacer mejor, yo tengo problemas de espacio, lo voy a manejar pequeño, pero tú, playate todo lo que quieras. Hicimos nuestros cuatro y vamos a hacer cuatro esquivar. Nos imaginemos que tenemos una cuerda aquí, una liga, que tenemos que esquivar de un lado a otro. Hacemos cuatro, regresamos, cuatro para el otro lado. Perfecto. Izquierda a derecha dos veces. Luego vamos a hacer jumping lateral con boxeo. O sea, hago hacia la diagonal nada más, golpeo, cierro, golpeo con el otro brazo, cierro. Después de eso vamos a hacer de nuevo nuestra cruz. Hacemos dos desplantes y vamos a hacer dos rodillas, como si quisiéramos jalar algo de hasta arriba. Y la vamos a cruzar para que trabaje el abdomen y el oblicuo. Hacemos uno, dos y vamos para el otro lado. Pam, 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 dos. Rodilla, rodilla. Ahora regreso a mi diagonal atrás. Rodilla, rodilla, lado. Rodilla, rodilla. Si tú quieres hacerlo súper intenso, lo puedes saltar. Si tú lo quieres hacer más leve, haces pequeños, que te abajen el abdomen nada más. Jalas un poquito, no tienes que hacer la rodilla completa. Y por último, nuestras famosas pataditas. Simple, simple, doble. Patada, patada, doble. Pa, 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 doble. Brazos completamente libres. Acuérdate que no tienes que saltar. Puedes hacer pequeños botes en relevé. Perfecto. Si no tenemos dudas, vamos a empezar. Venga, ustedes pueden. 5, 6, 7, y 1, 2, 3, esquivo. 5, 6, 7, de regreso. 1, 2, 3, 4, esquivo. 5, 6, 7, al otro lado. 1, 2, 3, 4, esquivo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, esquivo. 5, 6, empiezo jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4 más. 6, 7, otra vez sendarillas. 1, 2, 3, esquivo. 5, 6, 7, lado. Eso. 5, 6, 7, al otro lado. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, esquivo. 5, 6, 7, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora si desplante con rodillas. 1, 2, jalo. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. De nuevo desplante. Pueden saltar. Recuerda. Regreso. Simple, doble, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, perfecto, eso estuvo súper cortita, muy bien, como estuvo muy leve nos vamos a seguir con lo que sigue sin parar, explico rápidamente, perfecto, sigue moviéndote, vamos a hacer unos botes de lado con movimiento de tronco, como si empujara algo, para que siga trabajando esta parte de mi abdomen, hacia un lado, regreso, aquí hay un pequeño bote, que si tú lo quieres saltar, adelante, al lado, regreso, luego vamos a hacer nuestras famosas capeluzas, que es un desplante, subo la rodilla, si tú lo quieres acelere, pam, 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 excelente, después vamos a hacer nuestros twists con jumping jack, hago twist, twist, jumping, cierro, cuando hago el twist, recuerda que tu torso trata de quedarse viendo hacia enfrente, mientras tu cadera gira hacia la vía de un ala, entonces twist, twist, pam, pam, si no lo quiero saltar, hago un pequeño bote, abro con una pierna, y a la siguiente vez, abro con la otra, para que trabajen las dos piernas, y después vamos a hacer unas rodillas con aplauso, sencillitas, paso por abajo, un poquito hacia la diagonal, si la quieres brincar, adelante, y nada más, todo esto vamos a hacer dos veces, estamos listos, venga, ustedes pueden, con toda la actitud, recuerda empiezo con bote, cinco, seis, siete, empezamos, cinco, uno, dos, tres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, queda, otra vez, caperuza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, twist, 2, 3, 4, 4 más, 6, 7, rodillas con aplauso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venga, twist, 1, 2, 3, 4, más, 6, 7, rodillas, 1, 2, 3, respira, 4, 5, 6, rebote, 7, respira con adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez, bote, respira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, twist, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, excelente, grandísimo esfuerzo, muy, muy bien, respira profundo, sé que estuvo pesado y que nos puede estar doliendo esta parte del abdomen, respira profundo y no te dejes de mover, camina alrededor de tu espacio, marcha en tu lugar, pero no te dejes de mover, es lo que recuperas un poco tu aliento, excelente, muy, muy bien, podemos tomar un poquito de agua, como vamos, todo en orden, todavía nos quedan dos rutinas arriba un poco intensas antes de bajarnos a hacer la fuerza, entonces, como vamos, hemos estado haciendo bastantes brinquitos, si sientes acalambradas tus piernas o tus pantorrillas, levanta la punta del pie, trata de tocarte la punta y verás como se estira todo esto, me va a ayudar para que podamos continuar el resto de la clase con toda la actitud y la intensidad que tú traigas el día de hoy, perfecto, seguimos bien, entonces, continuamos, explico rápidamente esta rutina de mambo, vamos a hacer, bote arriba, bote abajo, hacemos arriba, hombros, abajo, cadera, arriba, hombros, abajo, cadera, vamos a hacer cuatro de estos, si tú te sientes súper pro y ya sabes esta clase, lo puedes girar, arriba, abajo, arriba, abajo, lado, atrás, lado y regreso. Y después vamos a hacer cuatro pasos de mambo, todo el tiempo tenemos que estar en la punta de los pies y ahora, a diferencia de la salsa, no vamos a juntar los pies, nos vamos a dejar separaditos, dos, tres, cuatro y vamos a hacer cuatro saltitos, cuatro regresos, cuatro saltitos o botes dependiendo de la intensidad que estén buscando trabajar, hacemos eso dos veces, para después hacer estas estrellas con salto. La estrella no es más que paso derecha, paso izquierda y hago dos saltitos para atrás, pam, 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 uno, dos, pam, 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 y si no puedo saltar, uno, dos, regreso tres y cuatro, sencillo. Este lo vamos a combinar con un yogui pequeñito, simple, simple, doble, simple, simple, doble. Puedes meterle un poquito de caderita, jugar con los pasos para que vaya más acorde a la música y te diviertas mientras trabajamos. Toda la actitud, excelente, muy bien, súper. Nos seguimos entonces, venga. 5, 6, bote arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, regreso. 5, 6, voy otra vez. 6, regreso, otra vez. Voy otra vez. Voy otra vez, voy otra vez. Ve abajo. Pecho cadera, pecho cadera. Voy al lado y 1, 2, 3, saltos. La dos, saltos. Uno, salto, último. Voy a estrellitas. Un, dos, pa, 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 dos, tres, mini jogging. Otra vez tu estrellita. Dos, tres, jogging. Tres, voltea arriba. Pecho, cadera, pecho, cadera, pecho, cadera. Vamos. Un, dos, tres, y lado. Arriba, cambio. Salto, lado. Salto, otra vez. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos. Salta, lado. Salta, lado. Salta. Un, dos, tres, y estrellitas. Uno, pa, dos, tres, cuatro, mini jogging. Dos, dos, tres, estrellitas. Dos, tres, rebote arriba. Bajo, arriba. Bajo, bajo. Tres, bajo. Colmamos. Un, dos, tres, y regreso. Salto, lado. Salto, lado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Excelente. Respiro. Sostengo. Suelto, camino alrededor de tu espacio. Respira. Sosténlo. Suelto. Suelto. Excelente. Seguimos bien, ¿verdad? Perfecto. Muy, muy bien. Ok. Nos queda una rutina más arriba. Antes de pasarnos a hacer nuestra fuerza, respiramos un poquito más. Yo sé que esta estuvo pesada en esta parte abdominal. Trata de estirar un poco. Siento espalda hacia atrás. Trata de que la cadera no se te vaya para adelante. Esto, fíjalo hacia el suelo y solamente abre hacia atrás para que de verdad estire esta parte de nuestro abdomen. Perfecto. Vamos. Excelente de tiempo. Tenemos un poquito de tiempo para ver cómo vamos. Vamos bien. Nos vamos más lento. Nos vamos más rápido. Los leo. Perfecto. Muchas gracias. Ay, no te preocupes, Lulu, que ha llegado tarde, el chiste de tarde, pero con actitud a seguir trabajando. Todavía alcanzas una rutina arriba antes de que nos bajemos a la fuerza. Además de que estas transmisiones se quedan grabadas en el perfil de deporte. No te preocupes, nada, para que lo puedan repetir el día que quieran y a la hora que quieran. Perfecto. Continuar, ¿ok? Explico rápidamente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada aprendimos a hacer pantalones? Que es esta sentadilla en donde trato de lo que puedo y simulo ponerme pantalón. Primero los vamos a hacer medios y después los vamos a hacer grandes. ¿Cuántos son medios? Chiquito. Y pueden voltear un poquito la cadera. Hacemos ocho pequeños, ocho grandes. Ajá. Después vamos a hacer también los populares llameneos. Uno, dos, tres, salto. Pero vamos a meterle giro, ¿no? Ya lo hemos hecho muchas veces así. Vamos a empezar a subirle la intensidad. Uno, dos, tres, giro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, giro. Y así completo la vuelta completa. Hacemos cuatro para después hacer básquet. Que es una sentadilla. Simulo mi pelota. La aviento. Simulo mi pelota. La aviento. Lo puedo saltar. O lo puedo hacer sencillo. O botes en relevé. Después, para respirar, hacemos cuatro círculos de cadera. Para el lado que queramos. Y cuatro movimientos libres para respirar y aguantar el resto de la rutina. Bueno, muchísimas gracias, Lulu. Pues empezamos, ¿no? Esta está un poquito pesada. Respira. Así estés muy cansada. No te dejes de mover. Aunque le bajes toda la intensidad, pero sigue moviendo tu cuerpo para que sea todavía más efectivo. ¿Estamos? Perfecto. Empecemos. Empiezo con medios. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Grandes. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Meneo con pies. Un. Dos. Tres. Va. Dos. Tres. Básquet. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cada vez. Uno. Dos. Tres. Freestyle. Cinco. Seis. Pantalón medio. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelve la cadera. Seis. Siete. Grande. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Menea. Dos. Dos. Tres. Va. Va. Básquet. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Círculos de cadera. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Vaga otra vez. Medio. Un. Dos. Tres. Mete la cadera. Cuatro. Dos. Seis. Siete. Grande. Un. Dos. Tres. Disfrutalón. Cuatro. Aguanta. Cinco. Seis. Siete. Menea. Un. Dos. Tres. E. Un. Dos. Tres. Va. Básquet. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Cadera. Un. Respira. Tres. Freestyle. Cinco. Seis. Siete. Otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Grande. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vene. Vene. Uno. Dos. Tres. Vene. Vene. Preparo. Vene. Vene. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Círculos. Vene. Cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Prisa. Cinco. Seis. Siete. Terminamos. Muy bien. Muy, muy bien. Respira profundo. Muévete en tu lugar. Si tienes dolor de caballo, recuerda, respira profundo. Presiona por debajo de las costillas. Sostengo. Suelto. Sigo presionando. Una vez más. Respiro. Aprieto. Sostengo. Suelto. Perfecto. Muy, muy bien. Hola, Emilia hermosa. Espero que estés muy bien y practiques un poquito de la clase junto con tu mamá. Te mando un saludo enorme. Muy bien, ¿no? Vamos a trasladarnos al suelo después de tomar un poquito de agua. En lo que leo sus comentarios. Adiós. Ok, fíjense bien. Es momento de poner nuestro tapetito de yoga o cobija o colchor, lo que tengamos en casa, para crear una superficie colchonada y no lesionarnos la espalda en nuestra rutina de abdomen. Recuerden que hacemos dos rutinas de abdomen. Hacemos abdomen superior, hacemos abdomen inferior, trabajamos oblicuos, ¿ok? Voy a bajar la cámara para que nos veamos mejor. Muy, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo, cómo vamos? Ahí está. Perfecto. Excelente. ¿Todo bien? Aquí en abdomen vamos a seguir trabajando lo mismo que hemos estado haciendo en semanas pasadas. Vamos a mantener, bueno, primero vamos a mantener la plancha, luego vamos a hacer movimientos laterales. Es importante que nuestras postis siempre estén abajo y que tratemos de hacer una joroba muy grande. Y luego vamos a subirnos a posición de la vertija. Sigo manteniendo mi abdomen adentro, mi pecho cerrado, mi joroba y mis pompis abajo para hacer rodillas laterales. Y luego después hacer abro y cierro. Si tú no puedes hacer este trabajo tan intenso, te voy a recomendar que te recargues sobre tu sillón o una silla, alguna superficie que te quede un poco alta para que puedas seguir trabajando lo mismo, pero en una baja intensidad. Pero de todas maneras, trabajan los mismos músculos del abdomen que estamos buscando ejercitar en este momento. Venga, Liz. Perfecto. Va a estar pesado, pero va a estar muy bueno. Recuerda no dejar de moverte. Y cuando vayamos boca arriba, pues me van siguiendo, les voy dando tiempo para que ya no perdamos tanto tiempo explicando y nos dé tiempo. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a empezar con abdomen. En plancha. Plancha, codos, tres, cuatro, listo, cinco, seis, siete, arriba. Y uno, quedo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La barriga, rodilla cruzada. Listo. Siete. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Abro, cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos. Voy a suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Crunches pequeñitas. Uno, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y mantengo arriba. Uno, dos, no tengo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pingüines. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro. Me voy a abdominal completa. Siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho. Me quedo. Lavadora súper intensa. Respira. Cinco, seis, siete. Empezamos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cortitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Excelente. Muy bien, muy bien. Nos vamos seguido con la siguiente, ¿sí? Vamos a acostarnos. Vamos a trabajar abdomen inferior y oblicuos. Empezamos con subir y bajar hasta los noventa grados haciendo pataditas. Manos abajo de las pompis. Cinco, seis, siete. Empezamos. Patadita. Uno, dos, tres. Noventa grados. Regreso. Seis, siete. Otra vez. Uno, dos, tres. Bajo, cinco, seis, siete. Dos más. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo, cinco, seis, siete. Una más. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo, cinco, seis, siete. Calma. Doblo. Estiro. Bajo en flex. Doblo. Estiro. Bajo en flex. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro, cinco, seis. Vamos a invertir. Subo. Uno, dos. Doblo. Estiro. Subo. Uno, dos. Doblo. Estiro. Uno, dos. Doblo. Estiro. Uno, dos. Velita. Llega. Bajo. Bajo. Velita, rodilla. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Bajo. Cuatro más. Sí. Cinco. Bajo. Seis. Bajo. Siete. Bajo. Ocho. Bajo. Me quedo arriba. Cruzo piernitos por arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuarenta y cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Más abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Elevadores. Por un lado. Dos. Abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bip. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Laterales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, con rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El otro lado. Uno, dos, tres, sigue. Cuatro, cinco, seis, siete, con rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Muy bien. Quédate acostado boca arriba. Quédate acostado boca arriba. Respira. Descansa un poco. Muy bien. Podemos tomar un poquito de agua antes de hacer nuestra rutina de glúteos. ¿Cómo nos fue? Aguantamos. Ahora no descansamos tantísimo. Eso es muy bueno. Vamos agarrando más fuerza, más resistencia. ¿Cómo nos fue? Gracias a todos ustedes por seguirnos. Si te está gustando la clase, puedes compartirla en tu perfil y puedes quedarte pendiente de todas las publicaciones y enlaces en vivo de Deporte Unab, que hay muchísimas actividades para diferentes edades y para todo gusto. ¿Cómo vamos entonces? Entonces. Muy bien. Perfecto. Ok. Para la siguiente rutina de glúteos, quiero recomendarte si tienes de aquellas ligas circulares para hacer más trabajo, o sea, más intensidad en nuestro trabajo de glúteos. Si tienes de estas ligas, las podemos usar y podemos ponerle un pequeño nudo para hacer más tensión de esta manera y trabajar más nuestros glúteos. ¿Para qué va? Si quieres mayor intensidad. Gracias. Muy buena clase. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, sobre la marcha absolutamente todo lo que hagamos lo puedes hacer con tu liga circular. Te voy a dar unos minutos para que si la tienes te la puedas poner, ya sea la que es como un círculo o tu banda elástica normal haciéndole un pequeño nudo. Excelente. Ya estamos listos. Vamos a empezar en posición de acostado. Subo bajo. 5, 6, 7, y 1, 2, 3, bajo, 4, 5, 6, 7, lo vamos a hacer con una pierna arriba. 1, 2, 3, bajo, 5, 6, 7, lo vamos a hacer con una pierna arriba. Lateral. 5, 6, lateral. Solamente subo y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobla y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobla y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobla y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cortito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobla y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 7, subo y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subo, doble tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, vámonos sentados. 1, 2, 3, 4, 6, 7, vámonos sentados. 1, 2, 3, 4, 6, 7, vámonos sentados. 1, 2, 3, 4, 6, 7, vámonos sentados. 1, 2, terminamos, 3, 4, hacia adentro, 5, 6, 7, 8, todavía nos falta, quédate hincado, todavía no terminamos, vamos a cruzar, doblado y después estirado, y 2, arriba, 1, 3, 4, estirado, 1, 2, 3, 4, la otra pierna, cruza, arriba, 2, cruza mucho, estirado, 1, 2, 3, 4, cortitas arriba, 3, 4, laterales, 5, 6, 7, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral, 1, 2, ya casi acabamos, 5, 6, 7, y terminamos, bien, 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 muy, muy buen trabajo, excelente, quédate acostado, descansa un poquito, ya vamos a estirar, quiero felicitarte por tu esfuerzo, lo han estado haciendo muy bien, como cada lunes, muchísimas gracias a todos los que seguimos aquí, no se me vayan todavía, recuerden que es súper importante estirar, entonces vamos a empezar estirando, piernas extendidas al frente, ok, súper suavecito, flex, trato de tocar las puntas, me agarro la planta del pie, 3, 4, 5, 6, 7, más abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me tomo una pierna, estiro hasta donde yo pueda, si no puedo agarrarme la planta del pie, me puedo agarrar la pantorrilla, pero vamos a estirar, ok, hasta donde llegue y me quedo, 1, 2, suave, 3, 4, 5, 6, por adentro agarro el talón y voy hacia el lado, 1, 2, puedes agarrarte la pantorrilla sin ningún problema, 5, 6, 7, la otra pierna, 1, 2, suave, 3, 4, estiro, 5, 6, 7, lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo piernas abiertas, bajo, bajo, suave, 2, voy bajando más, 4, flexa en la punta de los pies, tómate tus puntas, 1, 2, 3, hasta donde puedas, 4, 5, 6, 7, subo lento, doblo piernas para hacer mariposita, talones lo más cerca que puedas de tus cingles y con tus rodillas, te vas con tus costas, te vas a tocar tus rodillas, 3, 4, 5, 6, 7, baja tu tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paso, paso, la pierna cruzo, hombro y empujo, espalda derechita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al otro lado, 1, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, estiro, espalda y terminamos, cintados, axila al suelo, pompis al techo, 6, 4, 5, 6, 7 y voy arriba, 1, eso es, 2, muy bien, 3, 4, quiero ver tu cuello, 5, 6, empuja hacia abajo para que puedas ver tu cuello, lado, 1, 2, 3, el otro, 1, 2, 3, 4, regreso, 6, 7, respira profundo, gire, 1, 2, suelto, 3, 4, arriba, 5, 6, suelto, 7, 8, excelente, terminamos, muy, muy bien, quiero darte las gracias por un lunes más, espero lo hayas disfrutado mucho, espero que te sirva mucho, que la compartas mucho en tu perfil y que sigas pendiente de las redes sociales de Deporte Inmán para mayores actividades, yo soy Paulina Vázquez, un gusto estar con ustedes el día de hoy otra vez, nos vemos hasta la próxima, les mando muchos besos, gracias.